Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, otro mazo de explorador en este veranito caluroso que estamos pasando y que, bueno, vuelve a tratar de utilizar alguna de las cartas recientes que ha recibido el formato con su respectiva antología, que se le hace ya unos cuantos días, con el místico élfico como, bueno, la gran estrella. Este mazo es un mazo de estos que podría ser incoloro completamente, pero opta por llevar el color verde para llevar estos aceleradores en forma de Elfo de Janowar y místico élfico y poder jugar el resto de hechizos lo antes posible. Adicionalmente, Druida del Paraíso y Cultivar también van a conseguir lo mismo. Estos mazos, como digo, pueden ser incoloros porque las cartas estrellas son todas ellas incoloras y puedes jugarlos sin las cartas coloras verdes y jugar también tierras que sean incoloras y otro tipo de estrategia. De hecho, en Histórico es un mazo bastante popular, hace mucho tiempo y ahora aquí en Magic Arena lo estamos viendo también en este formato. Creo que está bastante divertido y creo que lo vamos a pasar muy bien jugándolo. La idea es muy obvia, o sea, aceleración de maná con las criaturas, aceleración de maná con el Cultivar, el propio Simulacro Solemne también tiene un efecto similar al del Cultivar y luego ya a partir de ahí Win Conditions. Por ejemplo, Khan, el gran creador, es un excelente Plainswalker del cual llevamos cuatro copias que nos da acceso a todo este banquillo súper útil y súper versátil. Todo él puede ser útil y todo él lo vamos a aprovechar en diversas circunstancias. No hay muchos mazos del formato, por ejemplo, que buscan del cementerio, pues bueno, pues te los cargas con la jaula. Bueno, dependiendo de cada situación iremos viendo, ¿no? El que Atarejo va contra algunos Planeswalkers. Bueno, hay tantas opciones que empezar a plantear las dos ahora sería imposible, ¿no? Golos también es un acelerador que podríamos incluir, podríamos incluir donde está el Simulacro Solemne. Podría ser algo similar, ¿de acuerdo? Por la aceleración, pero luego además tiene su habilidad, la cual podremos activar. Y con Árbol del Mundo, ¿vale? O sea, la idea es buscarte con el Golos, el Árbol del Mundo, con seis tierras, ya tienes maná de todos los colores y puedes activar la habilidad del Golos y jugar Hechizos Rattis. Sigo, 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 sigo. Tenemos otro Plainswalker buenísimo, Nisa, que va a hacer que tus bosques den el doble de maná. Pensad que hayamos 15 bosques. Además, es una buena Win Condition, es una buena carta que puedes meter de tercer turno en mesa con este mazo, o sea, que es bastante importante también tener en cuenta eso. Y dos copias de Gargajo, de Gargaroth anciano, que es buenísimo contra mazos de criaturas en general, ¿vale? O sea, es una excelente adición para este mazo. Ahora bien, ¿cómo gana el mazo? Realmente, ¿cómo gana esa base de Eldrathis? Llevamos una copia de Ulamog, que bien podrían ser dos, pero bueno, una también está bien. Una copia de Ugin, el Inefable, que es el Plainswalker Ugin pequeñín, porque luego llevamos el grande, que es el que gana. O sea, Ugin, el Dragón Espíritu, carta que puedes meter en mesa fácilmente en este mazo en el quinto turno y que se da partidas. O sea, esta carta muchos mazos no se la van a poder quitar de en medio. Es tocar mesa y prácticamente ganar automáticamente, del cual llevamos tres copias. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magikeren, a probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, vamos a simplemente a echarnos unas partidas con él. Seguro que vamos a divertirnos y seguro que vamos a pasarlo bien con él. ¿Es un mazo para llegar a Mítico? Yo creo que sí. Sobre todo si lo si lo masteras, si lo juegas mucho. No es un mazo fácil de jugar. Depende un poquito del facto suerte, obviamente, de los emparajamientos. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual tenemos el acelerador del primer turno. Lo malo es que no tenemos segundo turno con él, pero bueno, sí podremos hacer simulacro de tercer turno o Karn. Yo casi me decantaría más por el simulacro para seguir desarrollando la partida. Aunque es cierto que tenemos la opción de meter un Karn muy pronto, el Karn realmente es más una carta reactiva que proactiva. Es decir, es para responder a las cartas que pueda jugar tu rival. Así que bueno, haremos simplemente simulacro solemne, que nos va a dar más ventaja de cartas. Si el rival está jugando una Grixis, estamos jugando en Explore. Es decir, probablemente sea una Grixis de control. Me sorprendería mucho que fuese una Grixis de vampiros como las de estándar. Así que... Ashiok. Vale. No creo que esta Ashiok vaya a ser un problema realmente, porque se juega si utilizo el mazo del rival es un mazo malo. No, no lo es. No es un mazo malo. La cuestión con el mazo del rival... La cuestión con el mazo del rival, yo creo... Vamos a aprovechar este Karn con una... Sabéis que la estatua del dios faraón lo va a crujir al rival. Esto es menos uno. Vamos a dejar que lo active otra vez más. Está jugando muchísimo. Quiero maná, quiero maná. Por eso no he atacado con el Foyanewar y le vamos a dejar que active otra vez esa Ashiok. La cuestión de llevar Ashiok y que no sea tan mal actualmente en el formato es que hay tantísimos mazos con sinergias de cementerio que abusan del cementerio que no me sorprende en absoluto. Ahora ya sí, contra Narset supongo que ahora sí elegiremos el catalejo, aunque ojo que la estatua del dios faraón lo cruje a nuestro rival. Si es un mazo Grixis así de control, el tener que pagar dos más por cada hechizo... Esto es como haberle destruido dos tierras básicamente al rival. Bueno, más de dos tierras si quiere... O sea, no podrá jugar dos hechizos por turno. Le costarían dos más cada uno, ¿no? Las vidas no son relevantes, que le vamos a quitar. Así que nadamos con la estatua del dios faraón y se rinde. Vale, esta primera partida no ha dado para mucho, pero le teníamos ya hecho el cerrojazo con la estatua del dios faraón. Contra mazos de control, estatua del dios faraón. Contra Planeswalkers, el catalejo. De hecho, me lo he pensado, ¿no? Pillar el catalejo incluso de primeras. Otra cuestión también. Tienes el golem de meteoro este para contrapermanentes molestos. Y, bueno, un poco así las opciones así más básicas que antes del banquillo. No he hablado demasiado, pero lo vamos a ir viendo en las partidas. Así que tranquilos que lo iremos comentando. Ya en la primera partida ya hemos comentado un par de cartas que aquí eran buenas. Y salimos nosotros. Es muy parecida a la mano anterior, nos la vamos a quedar. Porque tenemos el follano guardia primer turno, ruida del segundo turno. Por tanto, haremos el árbol del mundo girado. No hagáis un daño con el follano guardia. No importa ese daño. No es necesario ese daño. Vale, nos enfrentamos a un horno de la bruja. Mazo de gato y horno. ¿Llevará negro? ¿Llevará rojo? Sí, será negra roja seguramente. Ahí está. Rakdos. Si no, Junt. Incluso puede que lleve verde. Aquí el Karn sí va a hacer un buen trabajo. Uf, tenemos ya para Nisa. Si tenéis para Nisa, de tercer turno, ida por Nisa. Como decía, el Karn contra el horno, pero es que no tenemos prisa contra ese horno ahora mismo. De hecho, fijaos. Bueno, aquí lo que podría ocurrir es que el rival tuviese un gancho carne. Yo me voy a arriesgar al gancho. Empujón fatal. No. Sacrifica a su criatura antes de bloquear. Vale. Podría haber bloqueado y haber sacrificado después. No sé qué está haciendo la gente hoy aquí. Y jugamos Duda del Paraíso. Si hace gancho de uno, nos cruje. Hace pantano. Gancho de uno, nos mata a las tres criaturas y sería bastante doloroso. Pero tampoco sería el fin del mundo. No hay gancho de uno. Tampoco sería el fin del mundo porque tendríamos maná de los bosques adicional por la Nisa. O sea, que seguiríamos pudiendo funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es Karn y Catalejo al horno. Se va a rendir también este rival. Vale. O sea, las dos primeras partidas no han dado mucho de sí, ¿verdad? Veamos con el simulacro solemne. El Catalejo tampoco es que nos corra demasiada prisa. O sea, que tranquilos. No os pongáis nerviosos. Ya lo aprovecharemos en la siguiente. Bueno, de hecho nos llega, ¿verdad? Sí que nos llega. Tenemos dos y dos cuatro y lo podemos jugar después. Yo diría que vamos a dejar que bloquee y que haga sus cositas. Y ya después, en la segunda fase principal, le hacemos Karn, buscamos Catalejo y chapamos el horno. Vamos al horno para sacrificar el gato. Bueno, el juego del gato. También podríamos con el Catalejo chapar las fichas de comida. Vale. Le ha salido un tercer horno de la bruja con el testigo desaportunado. Pero ya os digo que ahora cuando hagamos el Karn y salvo que el rival lleve algo contra artefactos, contra artefactos, que sería muy raro que fuese así, muy extraño, el rival se va a rendir ahora, claro. Podría llevar a Braid. Erosionar, ¿no? Se llama. Bueno. Pues nada, nombramos al horno de la bruja y aquí el rival debería casi rendirse. Todavía el rival lo que puede llegar a hacer es tierra, gancho de tres, nos mata todas las criaturas y nos quedamos con dos tierras nada más. Sería doloroso, ¿eh? No quiero ni pensar en algo así. Parece ser que hemos tenido suerte y que no ha habido gancho. Por cierto, en mano tiene un Obnixilis, una disputa mortal y una tercera carta que no conocemos porque acaba de jugar otra Sibarita de Voldaren desde la mano, ¿no? Tiene tres bloqueadores, eso también es cierto. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con el Golos antes de atacar. Buscamos una tierra cualquiera. Bueno, cualquiera, cualquiera tampoco, ¿no? Vamos a elegir un bosque que nos puede dar mal adicional si la partida lo requiere y es lo que os digo, si nos hace un gancho nos va a destruir. No sé si quiero un gancho, ¿eh? Si me hace triple block a un bosque y me lo mata, tampoco me importa. Al fin y al cabo nos llevaríamos tres criaturas suyas por delante. Vale, no hay triple block ni cosas extrañas. Así que vamos a activar la habilidad del Karn. No hemos hecho el más uno, ahora que lo pienso. Dice sobre hasta una tierra objetivo. Voy a hacerlo sobre cero tierras objetivo. Al no quiero endezar más bosques, me da un poquillo de miedo. Y vamos a hacer el menos dos sobre la estatua del dios faraón que molesta bastante. Tendríamos que haber enderezado bosques para jugar la estatua. Lo he hecho de mal. Sí, mal por mí. Tendría que haber enderezado bosques, tendríamos seis de mana y habría jugado la estatua. La verdad es que se me ha ido aquí la pinza. Si ahora hace el gancho lo vamos a pagar caro. Sí, sí, sí. Es que no quería exponerme al gancho, pero claro, con la estatua del dios faraón ya evitamos el posible gancho. Así que mala jugada. Esto es por no pensar, ¿vale? O sea, es por estar hablando a la vez que uno juega, a la vez que intenta explicar las cosas. Y en mi cabeza, que además es así chiquitita, chiquitita, pues he fallado. Como digo, tendríamos que... Os digo la jugada correcta a posteriori de poder estar a verla hecha mal. Tendríamos que haber enderezado el bosque y haber sacado mana extra para la estatua del dios faraón. Y ya no le llegaría para el ancho, claro. Esa sería la gran baza. Voy a hacer el menos ocho directamente. Antes de... No, mejor vamos a jugar primero la estatua del dios faraón. No tenemos bosque. Necesitaríamos seis tierras para poder activar la habilidad de golos. El rival decide rendirse finalmente porque lo teníamos ya totalmente machacado. Bueno, no sé, las partidas están siendo súper rápidas y súper fáciles. Vamos a jugar una última partida más porque no nos están poniendo ningún tipo de resistencia. Lo teníamos destruidísimo a este rival. Bueno, vamos con la última partida en la cual no salimos porque no se puede salir siempre. Pero está bien. Relación en los primeros turnos y luego ya veremos. Tendremos que robar algo en algún momento. Espero robar algo en algún momento. Estaría bien robar un Ugin y poder jugarlo, ¿no? Porque en las partidas previas no nos ha salido y creo que es la carta estrella del mazo, ¿no? Así que en cuatro partidas debería aparecer al menos un Ugin. Es que son muy letales. Son muy ganadores, ¿no? Muy victoriosos por sí mismos. Así que, bueno, vamos a por ello. Azul blanco. ¿Puede ser una azul blanca de control? ¿Nos robamos otro bosque? Una lástima porque si lo pensáis es como si todo esto fuesen bosques realmente. O sea que no hemos sacado nada, ¿no? Al robar otra tierra más. Vale. Azul blanco de artefactos. Seguramente sea una Azorius Artifacts. Bueno, seguimos robando... Seguimos robando maná, entre comillas. Y lo vamos a aprovechar. Porque en algún momento acabaremos robando alguna carta que sirva de payoff de todo el maná que estamos generando, ¿no? Vale, sí, efectivamente. Es una Azorius de artefactos. Automata de... Por cierto, el Ugin, precisamente, el único mazo contra el que no es bueno es contra el que nos estamos enfrentando ahora mismo. Así que no son buenas noticias, ¿no? Vamos a hacer Simulacro Solemne para buscarnos otra tierra más. Un Ulamog también nos puede valer más adelante, así que... Y voy a jugar la Druida del Paraíso. Y nada, pasamos turno. Me imagino que va a equipar aquí al automata de retales. Esa es una buena opción, ¿vale? Ya empiezas a ganar vidas. Tienes una captura bastante buena, consistente. Y como os digo, el Ugin es una carta muy buena. Pero el único mazo contra el que no sirve... Ahí está. Bueno, ahora mismo sí que sirve, ¿eh? Tenemos 4 y 4, 8 de maná. Estoy pensando si hacemos bossa. ¿Sabéis qué? También hay otra cosa que puedes hacer. Voy a jugar tierra enderezada para tener más bloqueadores. Ya sé que esto sirve para romper artefactos, pero voy a arriesgarme. Y voy a hacerle 3 puntos de daño al Ornithoptero. ¿Por qué al Ornithoptero? Porque es la única opción que tengo. Porque estos bichos tienen que rebatir 2 y no puedo, ¿no? Nos quedamos bloqueando con estas 2 criaturas a sus 2 otras criaturas, ¿no? Necesitaba una que atacase de 2, enderezada, por cierto, porque esto seguramente crezca a 2-2. Y esto seguramente crezca a 4-4. O sea, los dos van a quedar bloqueados. Esto da, por cierto, da vínculo vital y arrollar. Es decir, pueden pasar a Lugin. Pero bueno, Lugin tiene muchos contadores. Le va a exigir muchos ataques sobre Lugin para acabar matándolo. Guerrera ingeniosa, ¿de acuerdo? Excelentes noticias porque ahora sí, ahora sí este Lugin va a matar el 3-3. Y el rival decide rendirse otra vez. La verdad es que llevo así. Todas las partidas de este vídeo han sido así todas. Ya me he cansado de repetir partidas. El caso es que, bueno, es otra partida más que gana el mazo. Pero como digo, no os confíéis, el mazo no es tan bueno. Hemos tenido rivales que han hecho cosas muy raras, que no han funcionado bien sus mazos o lo que sea. Y no hemos podido demostrar lo que es capaz de hacer esto. Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!